Hola, hola, bienvenida a Latinoamérica, un nuevo programa de ¿Cómo? Allá. ¿Cómo acá? Como en todos lados. Hoy nos encontramos en la provincia de Neuquén, pero antes de dar comienzo al programa del día de hoy, presento estas dos bellezas que me están acompañando, a la señorita Nadia Cutro. Nadia, muy buenos días. Muy buenos días, muy contenta de estar nuevamente con usted, así que bueno, feliz de poder estar en el sur de nuevo. Bueno, hoy vamos a tener un programa muy especial porque estamos con la séptima fecha del campeonato, ¿no es así, Nadia? La séptima fecha del campeonato argentino, que es la primera que se va a desarrollar acá en Neuquén, así que todo un plus porque ya todas las categorías están definiendo, así que bueno, muy peleado se va a ver todo el fin de semana. Bueno, también vamos a estar acompañados con la Rosarina Bani Sueldo. Bani, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días, Luis. Bueno, bien, acá estamos. La verdad que todo muy espectacular lo que es el rally, los caminos se vieron muy lindos, así que bueno, tenemos un montón de cosas para ustedes. Bueno, hoy vamos a tener de todo, así que Nadia, vamos a contar con vos seguramente, como siempre que nos estás acompañando, y vamos a tener un poco un resumen y por ahí alguna nota de color también con algún piloto que podamos conseguir. ¿Vos decís qué vamos a hacer? ¿Cómo la ves pasada? ¿Cómo la ves pasada? Vamos a ver quién nos va. ¿Analbandián? ¡Ay! Está complicado, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo posible para que estén. ¿Para que estén? ¿Alguno? Sí, algunos vamos a seguir, ¿no? Algunos vamos a pescar por ahí, ¿no? Está bien. Que vamos a convencerlos. Bueno, como en el Paraná, pescar algo ahí, ¿no? Sí, vamos a pescar. Sí. A ver qué sale. Sí, seguramente. Bueno, chicas, ¿arrancamos con el programa? Arrancamos. Bueno, señor director, adelante con las imágenes. ¡Damos comienzo a la sexta fecha del campeonato argentino de rally! Desde el autódromo Litos Goldman, en la provincia de Neuquén, donde vino, ¿eh? Vino la figura de Dani Sordo y su compañero de equipo, Martínez Cuncio. Y lo vas a vivir, lo vas a sentir, lo vas a disfrutar. En como allá, como acá, y como en todos lados. Ahora sí, los dejo con la estrella, con el conductor Luis Araoz. En Taxar, buscamos brindar el mejor asesoramiento en venta y post-venta de la Patagonia. Acércate a nuestro local en JJ Lastra 282, Neuquén Capital, y solicita un presupuesto sin cargo. Taxar, Ingeniería Hidráulica. El equipo de Dani Sordo nos abrió las puertas. Y como allá no dudó en entrar, estuvimos con el jefe de mecánicos, Javier Esconcio, del RC Motorsport, y también el jefe de equipo, el francés Moli, unos genios de la mecánica. Bueno, hola a todos, estamos acá con Christophe, responsable de los mecánicos del RC Motorsport. A ver, ¿cómo encaramos esta fecha, Christophe? Vamos a empezar correctamente, pienso, seguro que hay mucho trabajo, pero ya estamos felices de tener un piloto de alto nivel. Un equipo que anda bien y que pienso tiene mucha promesa. ¿Qué te parecen los R5 en relación a otros autos de rally? Una muy buena auto, para mí un muy buen compromiso entre el precio y la performance, el placer del piloto adentro, y también el nivel de tecnología que es muy bueno, y la robustez también. Y para vos, ¿cómo es tu trabajo? Porque no es fácil manejar un equipo así. Sí, no es fácil, pero la verdad que tenemos un buen grupo de trabajo. Estamos contentos con todo lo que estamos haciendo. Creo que hemos generado un equipo que se la juega por sus pilotos, y los autos lo han demostrado así en las últimas carreras. ¿Y qué expectativas tenés para la carrera? Bueno, va a ser una carrera muy divertida. Es la primera vez que el equipo corre acá en Argentina. Gracias a Dios tenemos un piloto de alto nivel como Dani Sordo, acompañado de Martín Escuncio, y creo que vamos a hacer una buena carrera. Las expectativas son buenas. El auto está en buenas condiciones, así que creo que podemos hacer una buena carrera. ¡Suscríbete al canal! Bueno, este es un auto que llegó hace muy pocos días a Sudamérica, y estamos terminando de configurar distintos parámetros del auto para que tenga todo listo Dani y pueda salir a hacer los tramos sin ningún tipo de problema. ¿Qué tecnologías se pueden encontrar en este auto? Tecnológicamente estamos hablando de la última tecnología disponible. Tiene mucha electrónica, mucha disponibilidad de datos de motor. Lo cual te permite trabajar de una manera bastante específica y diagnosticar problemas mucho más rápido de lo que sería un auto tradicional. Es un auto que tiene muy buenas prestaciones. O sea, es un auto con un motor preparado por Pipos en Francia. Y la verdad que va a sorprender la potencia y la performance del mismo. TACSAR, una empresa especializada en el mantenimiento de componentes oleohidráulicos y sistemas de dirección. Acercate a nuestro local en JJ Lastra 282, Neuquén Capital, y solicita un presupuesto sin cargo. TACSAR, Ingeniería Hidráulica. Maderas Vázquez, símbolo de calidad y confianza. 38 años construyendo futuro en la Patagonia. Venta por mayor y menor de maderas. Placas para construcción y carpintería. Ruta 151, kilómetro 1.5, Cipoletí. Bueno, básicamente el servicio del boliche Alberto acá Neuquén son carnes asadas, ¿sí? Los cortes son asados en el momento, en el punto que quiere el cliente, y son cocinados a la vista, ¿no? Tenemos una cerveza artesanal que es nuestra, se llama Marduk, ¿sí? Se elabora en Bariloche. Estamos ahora con tres variedades, una hipa, una dorada y una stout. Y es una forma también de agregar un producto nuestro también al cliente. Es un poco un valor agregado que le damos a la clientela que tenemos. Cafferata Repuestos. Fundada en 1963 por Domingo Cafferata. Espirales, amortiguadores, bujes, extremos, rótulas, parrilla de suspensión, campanas nuevas y rectificadas. Nuestro personal altamente capacitado para la atención de cliente. Sofía, Santa Marina, 579, Monte Grande. Sofía, Santa Marina, 579, Monte Rocío. Sofía, Santa Marina, 589,esta Brita, vulnerable, multiplied, inspired, Telesckek, el Rally de Neuquén. ¿Cómo se ve Prime para vos este rulo? Bien, la verdad que el tramo uno y el dos son los más lindos de la carrera, así que dispuesto a arrancar y con muchas ganas. Buen día, ¿cómo andamos? Todo bien. ¿Todo bien, Romero? Buen día, Castro, ¿cómo andamos? Bien, bien. ¿Todo bien? Esperando para largar. ¿Esperando para largar? Va a ser linda carrera esta. Lindo, lindo. Francisco, ¿cómo andamos? Bien, todo bien, por lo menos. Esperando para largar hoy. Bueno, ¿trajiste bien la hoja? ¿La preparaste bien? ¿La sacaste punta al lápiz y todo? Esperemos que sí. Vamos a ver ahora. ¿Vamos a ver ahora? ¿Los pingos se ven en la cancha? Ahora se ven. Accesorios El Nacho, en Neuquén. Equipa tu vehículo con calidad y prestigio de equipamientos Braco. En Nacho, equipamientos Braco. Directo de fábrica. Ventas por mayor y menor. Coloca bumper. Cambia la trompa de tu camioneta. En Neuquén. Accesorios El Nacho. Verticone. Esquina Río Negro. Horario corrido. Bueno, Casinos del Río tiene un casino acá en Cipolletti y varios en la provincia de Río Negro. Y acá en Cipolletti contamos con un hotel de cuatro estrellas calidad superior, en donde tenemos salones para eventos, tenemos un desayunador acá en el entrepiso donde estamos, habitaciones programadas para huéspedes a nivel corporativo. Nosotros no aceptamos menores de 12 años, así que el hotel está todo armado para que el corporativo pueda tener una buena vivencia aquí adentro. Tenemos un lunch acá en el entrepiso, en donde puede disfrutar de un montón de bebidas, snacks, comidas durante todo el día. Y bueno, las mejores habitaciones con la mejor calidad de todos nuestros servicios. Los esperamos con brazos abiertos. Gracias por elegirnos. Nosotros ya te elegimos a vos. Hoteles y Casinos del Río. Bueno, ¿cómo nos preparamos para estos rulos? Bien, la verdad que hicimos una buena preparación, así que ahora queda nada más ver cómo está el camino cuando vamos corriendo y tratando de tener un buen tiempo y un buen resultado en esta carrera. Enciendan los corazones, porque Dani Romero, radicado en Estados Unidos, nos comenta el amor con su navegante. Han venido unos caminos importantísimos, nuevos, para lo que es el rally aquí en la zona, ¿no? Sí, realmente unos caminos muy complicados, difícil de leerlos, mucha piedra, el carro anda como si tuviera el aire a veces, pero bueno, de todo hay que aprender en el rally, ¿no? Bueno, vos venís de Estados Unidos, los rallies allá son diferentes, ¿no? Sí, sí, de todas maneras, el rally allá, los caminos son completamente diferentes, un poquito más prolijos, pero aquí hemos encontrado caminos de todo un poco, muy complicados. Yo pienso que el rally aquí en Argentina es una universidad para los pilotos que quieren, como yo, comenzar a incursionar en el rally, ¿no? Recién estábamos hablando con Dani y Mariano que me dice que aquí hay una pareja y hay amor. Ah, la mierda. No, no, no. No, no, amor por los fierros. Sí, no, eso sí. La verdad es amor por los fierros, no empecemos más, ¿no? Para estar acá te tiene que gustar y mucho correr en estos caminos y ir variando, como variás en el rally argentino, la verdad que tenés que estar enamorado de esto. Ahora sí, amigos, con el auspicio de R205 Asesores en Seguros, Dardorrocha 2302 en la localidad del Jaüel, pegadito a la colectora de la Ruta 205 y con nuestras vías de comunicación 2052-6386 o el WhatsApp 116-324-9339, nos vamos a ir a una pequeña, pequeña pausa, pero ya volvemos con mucho más, como allá, como acá, como en todos lados. Forrajería Popi te invita a conocer un producto innovador para que tu mascota y otras dejen sus malos hábitos. Cielo, reeducador de mascotas, Luis Beltrán 1332, teléfono 299-5351-137. Saldaña Trucks, repuesto de camiones, todas las marcas, Ford, Volkswagen, Ibeco, Mercedes-Benz, Lastra 1062 Neuquén, teléfono 442-9696, www.saldañatrucks.com Valtex, alineación y balanceo, tren delantero, suspensión, frenos, diagnóstico computalizado, Valtex, ruta 151, kilómetro 14,5, teléfono 299-4093-390, 5 saltos, provincia de Río Negro. De que tu hijo disfrute de su mascota, Nutricar, alimento balanceado, distribuye en Neuquén para todo el Alto Valle, forrajería Chubutín. Nutricar, el alimento que tu mascota estaba buscando, pedidos al 299-4478-365, nos esperamos en Bahía Blanca, 1140 en Ciudad de Neuquén. First Top, estamos para brindarte el mejor servicio de mecánica ligera, tren delantero, distribución y servicio de lubricentro. Encontranos en Luis Beltrán y Lainez, Neuquén Capital, teléfono 299-5315-098. No, 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 no. Bueno, gracias por estar con nosotros, así que un segundo lugar. Un segundo lugar, muy peleada la clase, muy lindo todo. Realmente los segundos que perdimos ayer nos hizo pelear mucho hoy, pero bueno, pudimos descontar algo, quedarnos con el segundo puesto y sumar para el campeonato y para la etapa. Bueno, los caminos, contame, pues son caminos nuevos esto, ¿cómo lo viviste estos caminos? Todo nuevo, muy difícil en algunos sectores porque se iban rompiendo, estaba muy flojo, así que bueno, era realmente una carrera típica, pero muy bien, la disfrutamos bastante. Y así le robaron el trabajo a Luis Arabós, sí, porque de la alegría que tenían con el primer lugar del tango con Miguel Baldoni, quisieron hacer su propia nota y allá quedó la promesa de Luis Arabós conduciendo como allá. Felicitaciones, nuevo ganador del rally de Neuquén. Bueno, muchas gracias, la verdad que feliz, muy contento, muy agradecido a todos los chicos del equipo que realmente me armaron un auto increíble, así que nada, festejando. Comentanos un poquito el tema de la última definición acá en el tramo del autódromo. Bien, salimos rápido, a fondo, fue buena vuelta, en el penúltimo también pudimos vender rápido, no erramos un frenaje y con el DNI en la boca, así que nada, contento y agradecido a todos, a vos, a todos los chicos que realmente hacen un laburo bárbaro, vos también lo hacés de periodista, así que feliz. El español Fernando Álvarez no solo hizo podio, sino que también le contamos un chiste. Este gallego, la verdad, un fenómeno este español, mirá. ¿Cómo se vivió este triunfo? No, bien, la verdad que sabe bien. Por la anterior carrera me quedé parado el domingo en el enlace de salida por un tema del alternador y veniendo segundo, entonces me quedó mal sabor, así que yo creo que esto lo que hace es compensar aquello y que me vaya con un buen sabor de boca. Caminos nuevos aquí en Neuquén, ¿cómo lo vivió? No, buenos, al principio yo creo, ayer estaban muy rotos, pero realmente parecían como todo mucho más feo y luego cuando andabas encima del auto estaban buenos y hoy también estaban buenos, aunque eran rápidos, pero en general ha sido más un problema por ahí con la gente que se ha colocado mal y te hacía dudar, pero el rally yo creo que los caminos eran divertidos, muy exigentes para el auto, pero divertidos para manejar. ¿Tenemos un chiste español para darle a nuestra audiencia? Un chiste español. Y llevo tanto tiempo en Argentina que ahora, y contando chistes argentinos, ahora me pides uno español. Tengo uno, tengo uno. Pues Manuel, ¿vamos a dar la vuelta al mundo entero? Pues coño, si el tero no se aguanta. La vuelta está muy bien, está bien. Contanos un poquitito, un camino nuevo, no se conocían estos caminos, ¿muy difíciles? Sí, la verdad que no sé si difícil en cuanto al manejo, pero difícil hacerlo traccionar al auto, de poderlo llevar en el camino, porque es todo piedra básicamente y cuesta mucho hacerlo traccionar. Y creo que ahí estaba la clave del fin de semana, hasta que le agarramos la mano, costó un poquitito, pero bueno, empezamos a acercarnos a la punta y bueno, al final nos quedamos sin podio, pero bueno, estuvimos muy cerca, una goma, no sé qué pasó, una parrilla, algo se dobló y bueno, de ahí vino la rotura de goma. Saludos a todo el país y a toda Latinoamérica. Y a tu pueblo. Y bueno, a Catamarca y bueno, al equipo, al baratero, que me armó un auto extraordinario. Valis Autopartes. Cerrajería, burletes, alfombras, colisas, paragolpes, chapas, faros, espejos, tazas y mil artículos más. Más de 50 años en la región. Todas las tarjetas, envíos al interior. Catamarca presenta en podio. Bueno, sí, estamos muy contentos. Realmente ha sido una carrera hermosa. Unos caminos espectaculares, a pesar de que se aflojó mucho el último, pero muy lindo. Y bueno, siempre que diga carrera neuquena, acá estaremos. Pero bueno, lo importante es que terminamos, nos llevamos unos buenos puntos de la RZN, que es el campeonato que más que estamos siguiendo. Así que bueno, ahora estaremos en Formos. Espero verte allá. Allá, a ver si podemos llegar hasta allá. Y ahí, te lo juro, te llevo el queso de cabros. Si me decís que vas ahí, te llevo el queso de cabros. Sí, sí, sí. Paisano, comercialización frutihortícola. Paisano siempre da una mano con la fuerza del PUM y la dulzura de los manzanos. Puesto 4, 5 y 6, nave 1, Mercado Concentrador, provincia del Neuquén. Teléfono, 0299-489-6609. Escribinos a puestospaisano.com. Paisano siempre da una mano. ¡Charlamos al final de la carrera con el gran Dani Sordo y su compañero de equipo olvallense! ¡Radicado en Chile! Bueno, estuvimos, fue un buen fin de semana y quedamos contentos. La emoción que había con la gente, con vos, era increíble. Te veían pasar y era como, no alcanzaban a sacarte fotos de lo rápido que pasaba. No, la verdad es que ha sido bien. Sí que he recibido mucho cariño del público y la verdad es que estoy súper contento. Vos arrancaste de muy joven con el tema de las motos y luego te fuiste a lo que es el karting. En el 2013 ahí vinieron tus primeras victorias, ¿no es así? Sí, empecé un poco en las motos porque era muy joven y siempre me gustó un poco el motocross. Lo que pasa que lo que más me gustaba era el automovilismo, ¿no? Después hice un poco de karting y después ya cuando a mí mi objetivo eran los rallies, que era lo que me gustaba desde pequeño. Pues nada, les mando un saludo a todos. Gracias por estar pendientes del rally. Gracias por estar apoyando a los que habéis estado aquí. Y ha sido un fin de semana increíble, así que ojalá podamos volver. En este segmento de Centro Freno y Embrague queríamos comentarles a todos ustedes las nuevas implementaciones de servicio de retiro y envío a domicilio. Lo hacemos a través del WhatsApp 299-411-2731. También pueden comprar, como siempre, en nuestra página www.centrofrenos.com.ar donde podrán encontrar descuentos importantes a quien haga la compra a través de la página. También tienen la opción de pagar por Mercado Pago, retiro a domicilio, como les había dicho, y como siempre en nuestro local de Chubut 655. Nuestros teléfonos son 443-5426 y el WhatsApp 299-411-2731. Agradecemos la visita a los amigos de Como Allá y nos encontraremos nuevamente en nuestro próximo segmento de Centro Frenos y Embragues. Muy feliz, muy contento de estar acá en Nuken. Ha sido una gran experiencia, lo disfrutamos mucho, lo pasamos muy bien. Muy feliz de la gente, el apoyo que hemos recibido. Y sí, venir acá con los Hyundai, disfrutarlo, mostrárselo a la gente, que realmente ha sido un gran evento. Bueno, contanos un poquitito lo que es compartir este escenario, digamos, aquí con Dani. No, es una tremenda persona Dani, estamos muy agradecidos por haber venido. Sabemos que no es fácil su calendario, pero que realmente se haya dado el tiempo para venir estos tres días acá en Argentina a compartir con nosotros, es tremendo. Así que estamos muy contentos, esperemos que se vuelva a repetir y esperamos volver pronto a la Argentina. Nadia Cutro, como siempre con amabilidad, nos entrevista la transandina Javier Román. Y esto decía... Tu primer paso para Argentina, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo has vivido esta carrera? Bueno, primera vez que estoy saliendo de Chile para un rally, fue una experiencia preciosa. La gente acá fanática, la gente de la producción del rally, nuestros compañeros, todos se portaron un 7. Quedamos súper contentos, tuvimos la experiencia de estar con Dani Sordo en el equipo. Gracias. Ahora tengo el placer de conocerte, de verdad te admiro mucho, lo digo en cámara. Y no, feliz, contenta. Contenta en realidad de ir sumando kilómetros, experiencia y espero poder estar de vuelta pronto porque me encantó. ¿Puedo ir a Chile? Encantadísima, te estamos esperando allá. ¿Vamos a correr juntas? Puede ser, puede ser que corramos. De todas maneras, de todas maneras. Un placer, un orgullo estar compartiendo con vos y bueno, me encantó que hayan venido y espero que regresen pronto y si no, vernos en Chile. Lo mismo digo y te voy a estar siguiendo en las carreras, igual apoyando, un orgullo para las mujeres que lo que hace. Así que, no, de verdad, muchas felicitaciones y gracias a todos, en realidad, a Argentina, al rally y a la producción, nuestros compañeros, el público, todo. Muchas gracias a vos por todo, muchas gracias. Amigos, de como ya se ha terminado el programa del día, ¡qué lujo tengo acá! De Rosario, de Chile y Nadia, ni hablar de Entre Ríos, una Entre Ríos al lado nuestro. Nadia, gracias por estar con nosotros y bueno, y por hacer este cierre. Por favor, gracias a usted por seguir siempre al rally, yo sé que todo el sur los mira, así que muy agradecido por estar acá, por siempre seguir y siempre estar apoyando la difusión de esto que es para nosotros una pasión. ¿Cómo lo vivió? Buenísimo, la verdad que estuvo muy entretenido lo que fue la sexta fecha del rally argentino, así que bueno, muy lindo. Bueno, no tenemos más tiempo, no tenemos que ir a aquellos que nos quieran volver a ver, lo pueden hacer en... Como Allá TV, en YouTube, Facebook como Allá TV y en Instagram como Allá. Bueno, si la quieren contactar a Nadia, al 1166-528-204, le va a estar atendiendo el teléfono a Nadia seguramente, con unos mates, una bizcochita y unas tortas entre rianas, ¿no es así? Así va a ser, pero vamos a ver qué número es. Así que bueno, nos vemos la próxima semana, Nadia. Allá nos vemos y sigan el programa que van a tener toda la información de lo que fue esta rally de Neuquén. ¿En un nuevo programa de cómo? Allá. ¿Cómo acá? Como en todos lados. Nos vemos, chau chau, hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!